Entre un varón adulto es normal que esté entre 14 y 18 gramos por decilitro. Entonces ya con los paraclínicos ya podemos ir descartando que es una anemia o una trombosis o pente. Bueno entonces, ¿qué es la anemia? La anemia es una reducción en la masa total de los eritrocitos circulantes, es decir, inferior a los límites normales. Estos límites normales se pueden ver afectados por alteraciones fisiológicas como son la altitud. Entonces en la altitud este síndrome anémico se puede dar por un cambio de adaptación, de pasar de un lugar de menor altitud a un lugar de mayor altitud. En la gestación es muy normal que una mujer embarazada tenga una hemoglobina de 10 gramos por decilitro. En la raza y también pues el hecho de que sea fumador. Entonces en la clínica ya vamos a establecer dos tipos de anemia. Una de instalación rápida y la otra lenta. En la rápida, esta es más sintomática, el paciente puede presentar taquinea, disnea, taquicardia, mareos, cansancio, cefaleas, acufrenos y en casos graves puede producir fallo cardíaco e inclusive puede llevar al coma. Esta anemia se la clasifica como aguda. Un ejemplo de una anemia aguda es, o sea esta generalmente se da en casos de traumatismo. La anemia de instalación lenta se tolera mejor, los pacientes pueden...